¿Qué es lo que es importante destacar? ¿Qué es lo que es importante destacar? No es un nivel estatal, sino que es un nivel a nivel nacional, en donde realmente es complicado colocar a las personas que padecemos o tenemos una discapacidad. Pero a los jóvenes que al menos al instituto se han acercado, nosotros hemos logrado colocarlos en el DIF. Ahí se les ha abierto las puertas en el DIF estatal, en donde ahí los colocan y pueden ellos desarrollar o desempeñar. Pero sí, sí es difícil. Yo creo que como sociedad nos falta mucho, no nada más es una cuestión de gobierno, obviamente es una cuestión empresarial, es una cuestión de nosotros como sociedad. Gaby, ¿cuál es el caso que me he dado de tema más grave que han detectado en embarazo a adolescentes? ¿Qué es el caso de la educación? pues estamos haciendo lo propio pero no es suficiente, es un tema en donde yo siempre he comentado que es una responsabilidad compartida en donde como sociedad tenemos que hacer lo propio, los padres de familia, la educación, el primer seno al cual pertenecemos es la familia, entonces tiene mucho que ver cómo estemos educados.